Solo cinco meses alcanzó a estar en la cabeza del Ministerio de Defensa esta tarde y en un día antes del nuevo ajuste ministerial. Mario Desbordes presentó su renuncia al cargo para enfocarse en una carrera presidencial. Héctor Safi tiene los detalles de esta noticia que se conoció en las últimas horas. Buenas noches Héctor. Así es, sin duda una noticia que ha marcado la pauta política en las últimas horas y que dice relación con la renuncia del titular de la cartera de defensa, Mario Desbordes, a solo cinco meses de haber asumido el cargo y haber dejado su cargo legislativo de diputado. Una situación que se dio a conocer en horas de la tarde y que sin duda marca lo que es la reunión que actualmente mantiene el presidente Sebastián Piñera en su casa junto a los líderes del conglomerado Chile Vamos para poder enfrentar lo que dice la agenda legislativa y sin duda los procesos eleccionarios del próximo año. Una situación que pone claramente un ápice distinto en lo que es la trayectoria del gobierno y que sin duda marcará lo que es el ajuste ministerial que se llevaría a cabo mañana. Hemos estado atentos a lo que han sido las reacciones sin duda de esta situación ya que es un acto político importante el que se ha dado en las últimas horas cuando Mario Desbordes renuncia a la cartera de defensa finalmente para poder, de acuerdo a lo que han sido las solicitudes de sus propios correligionarios al interior de Renovación Nacional para poder participar directamente y de manera interna de lo que es las carreras y los conglomerados relativos a las elecciones de constituyentes, gobernadores y también municipales y en lo que es tentativamente su propia carrera presidencial. Así que estamos muy atentos a lo que van a ser las reacciones post esta reunión del presidente Piñera con los líderes de Chile Vamos y por supuesto a lo que es las reacciones de la renuncia de Mario Desbordes. Mónica. Muy bien Héctor, entonces volvemos contigo cuando la noticia lo amerite.